La situación actual requiere, como lo apuntaba la vicepresidenta en sede parlamentaria o el propio presidente del gobierno, medidas coyunturales a corto plazo, pero también medidas estructurales a medio y largo plazo. Medidas estructurales para acelerar el proceso de transición energética, medidas estructurales para incrementar la seguridad del suministro y en este sentido la propia Comisión Europea, dentro de lo que es sus recomendaciones para hacer frente a la coyuntura actual, apunta por duplicar el objetivo de biometano, uno de los gases renovables. En este ámbito concreto España tiene un enorme potencial de producción de biometano, que es una solución circular que permite dar respuesta a la gestión de los residuos orgánicos a nivel rural, a nivel urbano, generando oportunidades en el territorio, especialmente en un país como el nuestro, que tiene el reto de la cohesión territorial. Por eso, la coyuntura actual también te obliga a pensar en el aprovechamiento de ese potencial para incrementar nuestra seguridad de suministro de la mano de gases renovables, biometano, hidrógeno, hidrógeno verde, gases sintéticos.